Buenos días, pilaristas del mundo. Ha llovido y de qué manera en Zaragoza en el día de Santa Josefina Vaquita, una de las santas favoritas de nuestra religiosa de referencia, Rosa María. Vamos a ver a la Virgen del Pilar y después os leo incorporaciones a los Pilaristas y una nueva dama de la corte de honor. Un beso. Gracias. 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 Claudia Serrano. Bienvenida. Marcos Hernández, de Goña, Paquita. Vamos a darle las gracias a una futura dama por su compromiso, María Jesús López Hernández. Y también saludamos a tres personas que nos trae nuestra religiosa de referencia. Nuestra querida Rosa María, Ángela de Cariñena, Adelina de Valencia y Encarna, que es enfermera. Recordar la pregunta de esta semana para nuestra Academia de Pilaristas. Voy a recuperar la hoja. ¿Quién realizó el retablo de la Asunción del Altar Mayor? Se están empezando a recibir bastantes respuestas en esta iniciativa, que tiene como gran premio una cinta con la medida de la Virgen en el color que usáis. Por último, ayer Consuelo Milagros tuvo una iniciativa que os invito a imitar. Envió un WhatsApp a todos sus contactos diciéndoles que se tenían que suscribir a este canal. Yo ya veis que os lo pido muy pocas veces, pero sí que es cierto que cuantos más somos, más recomendaciones hace YouTube a las personas que utilizan esta plataforma audiovisual. Por lo tanto, no está de más que crezcamos, porque los privilegios por parte de YouTube aumentan a la hora de subir vídeos y de dar velocidad de subida. Si lo creéis oportuno, hacedlo. No hay ninguna obligación. Un beso. Gracias. 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 Gracias.